hola mi gente linda una vez más acá con ustedes quiero mostrarles en esta ocasión como yo riego mis violetas con este agua poderosa que ya les voy a decir les voy a decir que es lo que lleva adentro primeramente tenemos que asegurarnos que la planta ya la ega la ega usted puesto agua yo les pongo un poquito la he sentado en agua porque son muchas y no tengo mucho tiempo y pero le he puesto un poquito encima para que no esté muy seca el sustrato y esta es la manera que les quiero mostrar cómo es que realmente yo las lago porque me decían que usando esto podría quemarlas pero no para que vean que soy muy dadosa con este riego bueno y usted me pregunta pero que le está poniendo un litro de agua 25 mililitros de jabón para lavar trastes y 25 mililitros de vinagre blanco usted lo mide y luego lo ponen un atomizador en este caso mi atomizador esto le va a ayudar a matar cualquier insecto a matar la mosca negra al plan al codo como se dice algo a la coche de ellas la cual es algodonesa bueno usted sabe a la que me refiero a los de esos bichos blancos que que se llegan a nuestras plantas esto los mata ácaros no estoy 100% segura ahorita estoy en eso he encontrado unas mis plantitas que tienen muestra de ácaros creo yo entonces les estoy aplicando poniendo no me poniendo por lo menos dos tres veces por semana y aquí quiero ver cómo se me van los cambios así es que quería compartirles esto porque estaba pensando en este momento guau este es un es una buena forma para mostrar que realmente no esto no lo bala no va a lastimar su planta al contrario en otra ocasión les voy a mostrar cómo se miran las plantas de saludables ok así es que mi gente por todo eso va haciendo todo por hoy aquí ustedes ven mire le pongo en la tierra y la baño en la parte del centro y las partes de abajo de las hojas así es que eso va haciendo todo cuídense si les gusta denme un like comparte el vídeo y bueno cualquier pregunta a la orden siempre hasta pronto bye y